1 metro, 1 metro Siempre la traja abierta, ¿no lo he hecho? No la veo, Lucho, es la que están en pareja por allá ¿Cuál? Con la que están en pareja, ¿dónde está? Eh, Marianita, ¿dónde está? La que viene abierta Sí, se la abrió, ¿no? Sí Sí, se la abrió Se perdió el trabajo, ya, ahí paró Sí Ya fue